La Asamblea Interuniversitaria La Ená, consideraron que no basta con la suspensión de Teófilo Licona, encargado de la seguridad en la universidad, sino que debe haber cambios más profundos. En una asamblea a la que asistieron integrantes de organizaciones como Delante y Ejidatarios de San Salvador Atenco, hubo gritos y las viejas consignas. Coincidieron en expulsar y acabar con la totalidad de los grupos porriles, cumplir el pliego petitorio del CCH Azcapotzalco, así como la renuncia del director general de los CCH, Benjamín Barajas, y del rector Enrique Graue. Por la noche, la rectoría de la UNAM informó que fueron abiertas 24 escuelas y en otro comunicado aseguró que continuará proporcionando a las autoridades correspondientes los elementos que faciliten identificación y detención de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, de la ardera agresión contra nuestros alumnos. Debe quedar absolutamente claro, la Universidad de la Nación no va a cejar en su empeño hasta erradicar a todo grupo que amenace la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria. Hasta las 23 horas, la Asamblea no terminaba de definir el pliego petitorio general. En el Auditorio Antonio Caso varios alumnos trataban de entrar y participar en la Asamblea, en la que estuvieron los exlíderes estudiantiles del Consejo General de Huelga, CGH, Mario Benítez, Alberto Pacheco y Javier Fernández. Guión Pedro Villa y Caña y Jaqueline.